La Universidad San Ignacio de Loyola y el Gore Loreto asumen un nuevo reto para organizar, preparar y degustar un nuevo postre con sabor a selva, la mazamorra de fruta más grande del mundo, hecha con aguaje. El reto será supervisado por Guinness World Record, certificadora británica que anualmente edita libros de los récords mundiales. Se utilizarán más de dos toneladas de aguaje fresco, donde se extraerán unos 274 kilos de pura pulpa. El fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, Raúl Díez Canseco Terry, y el gobernador regional Fernando Meléndez, nos dan más detalles. Es el tercero en el Perú, el sexto en el mundo. Pero de 2018 el tercero. El sexto de este año, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el aguaje? Porque eso fue una idea del gobernador, de Fernando, para promover este producto auténtico de la zona amazónica, porque tiene una serie de componentes vitamínicos, porque ayuda a la salud. Aparte, estamos innovando en un potaje, en un postre nuevo que se puede desarrollar en la Amazonía, medicinal, cosmético, y porque hay que promover la cena de la peruana. Creo que, así como lo hicimos en Cusco, en Tacna, ahora le tocó a Loreto. ¿Qué cantidad de aguaje se utilizará para este récord? Dos toneladas, dos toneladas. Más o menos el récord bien es cuánto. Porque la pulpa se extrae de ahí, de esa media tonelada de pulpa. Esa media tonelada de pulpa se extrae de más o menos dos toneladas de fruta. Dale a conocer al mundo que el aguaje no solamente será un postre para el turista nacional, internacional, sino también será para la lucha contra la desnutrición y la anemia. Porque la mazamorra estará al alcance de los recién nacidos, de 6 a 36 meses y de la primera infancia. Pero también dale al mundo a conocer que el aguaje es el principal producto de conservación que tenemos en la Amazonía. Porque ahí se concentran los más grandes humedales que, por cierto, en el tiempo, en los próximos años, Loreto debe poner en venta los bonos de carbón. Loreto acumula 5 mil millones de toneladas de carbón. Eso representa, si cuantificamos y ponemos en valor que hoy están pagando 5 dólares, 10 mil millones de dólares. Y esa es la tarea pendiente, la gran economía verde. Por eso es que el aguaje, más allá del postre que vamos a batirle el récord Guinness, es decirle que este es un producto de conservación, que hay que preservarlo, que ahí está la gran economía de nuestra región. Pero nada podría más sencillo la iniciativa privada. Tiene valor fundamental con este motivo conversamos con el gerente general y grupo empresarial Pizarotti, auspiciador de este récord Guinness. Bueno, la empresa que está apoyando es el consorcio Salud Loreto y las empresas que lo conforman, que es la empresa italiana Pizarotti, la empresa local Grupo Uranio y CMO Group, que es una empresa peruana. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué auspiciar un récord Guinness? El objetivo es, de alguna manera, retribuir todo el apoyo que estamos recibiendo acá en la región Loreto, porque nosotros no queremos dejar la huella únicamente de ser la empresa encargada de construir este megaproyecto, sino contribuir con los pobladores, contribuir con la economía local. Y como decíamos, esto es un mensaje importantísimo de lo que significa el aguaje, que es un fruto que tiene un potencial enorme. ¿Siempre esta empresa está auspiciando este tipo de eventos? Bueno, básicamente tenemos un plan de comunicaciones y hemos participado ya en otras actividades. Ustedes probablemente recuerden que durante la participación de la selección peruana en Rusia hicimos un evento para un poco darle alegría a la gente, pero también hemos participado en algunas campañas de salud y otros temas de responsabilidad social. Y no podíamos dejar de lado para preguntar sobre la construcción del Hospital Iquitos. Cabe mencionar que esta empresa está a cargo de la construcción de dicho hospital. A partir de la quincena de septiembre estamos terminando todo lo que es la parte de estructuras. Ya se han completado todo el tema del pilotaje. Fueron más de mil pilotes debido a la calidad del suelo que hubo que colocar, pero vamos muy bien siempre dentro del cronograma. ¿Quiere decir que este proyecto, la construcción del Hospital Iquitos, es una obra garantizada para que la población loretana goce más adelante? Definitivamente, por parte del consorcio de salud Loreto y las empresas que lo conforman, como bien mencioné, nosotros estamos totalmente abocados a eso, de la mano con nuestro cliente que es el gobierno regional, y garantizamos que se va a entregar en fecha en el 2020, como se lo ofrecimos al presidente cuando vino hace un tiempo. El evento oficial para lograr este nuevo récord se realizará el 30 de agosto en la Plaza de Armas de Iquitos. ¡Gracias!